Amigos empresarios, en el comité directivo que hoy me toca dirigir, trabajamos bajo un proyecto calendarizado anual de actividades y metas cuantificables. Cuando tomé protesta como presidente de esta delegación, conformamos un comité directivo fuerte, profesional y con empresarios moralmente reconocidos, equipo con el cual logramos cumplir más del 80% de nuestras estrategias propuestas para este año. El equipo se conforma por Carlos Manuel Camiade González Rubio, secretario, Fernando Plaza Córdoba Tesorero, Alfonso Álvarez Dueñas, vicepresidente de Normatividad, Antonio Miranda Herrera, vicepresidente de Vivienda, Francisco Javier Rencon Farías, vicepresidente de Infraestructura Educativa, Gustavo Organista Macías, vicepresidente de Agua y Saneamiento, Sergio Dantón Zavala Tiberos, vicepresidente de Energía, Luis Rafael Méndez Jalet, vicepresidente de Instituciones, Arturo Salazar Martín del Campo, vicepresidente de Obra Pública Municipal, Fernando Purata Campos, vicepresidente de Infraestructura Carretera y Rural, Félix Humberto Jiménez Ruiz, vicepresidente de Centros México Emprende, Carlos Pérez Villa, vicepresidente de Responsabilidad Social, Ricardo Alcocer Vallarta, coordinador de Gestión Urbana, Leopoldo de León López Portillo, coordinación metropolitana, José Carlos Cortés Carrillo, coordinador de Ecología y Medio Ambiente, Nicolás Arellano Chaboya, coordinador de Proyectos, Eduardo Alvarado Cázares, coordinador de Obra Pública Federal y Estatal, Juan Raúl Rodríguez Guerrero, coordinador de enlace legislativo, Marcela de la Paz Preciado Delgado, coordinadora de programas específicos, Álvaro Espinosa Galván, coordinador de Industria, Comercio y Turismo, Javier Chacón Benavides, invitado permanente. Hoy, a nombre de este comité directivo, presento los avances de las 16 líneas estratégicas que presentamos en enero pasado. Se cumplen las reuniones programadas de presidencia en un 95%, se cumplen las reuniones programadas de grupos de trabajo en un 98%. Se coordinó un calendario para dialogar con los candidatos a la gubernatura de Jalisco en abril y asistieron Fernando Guzmán Pérez Peláez del Partido Acción Nacional, Jorge Aristóteles Sandoval del Partido de la Revolución Institucional, Enrique Alfaro Ramírez del Movimiento Ciudadano. En los meses de mayo y junio recibimos a 12 candidatos a las presidencias municipales del área metropolitana de los partidos políticos con mayor representación. Se llevaron a cabo foros especializados coordinados con la Revista Multiplica de Infraestructura Carretera, de Arquitectura, Supervisión, Aniversario de la Plaza Tapatía y de la Revista Multiplica, y de la participación de la mujer en la industria de la construcción. Los empresarios constructores de CEMIC trabajaron durante meses en un consenso con los socios para llegar a una serie de propuestas que reactiven la economía y generen riqueza a través de infraestructura que Jalisco necesita para ser un Estado competitivo, concluyendo en una serie final de temas que hoy forman el decálogo de la infraestructura que Jalisco necesita y el decálogo de la infraestructura que los municipios del área metropolitana necesitan. Estos decálogos fueron presentados y firmados como compromiso por los tres candidatos al gobierno del Estado y por 11 candidatos a las diferentes presidencias municipales del área metropolitana de Guadalajara, de los distintos partidos políticos. Se imprimieron 200 decálogos de la infraestructura que Jalisco necesita y se entregaron a candidatos, líderes empresariales, medios de comunicación y líderes sociales. Para la difusión del decálogo de la infraestructura que Jalisco necesita para ser competitivo, se colocaron pósters en las instalaciones de la CEMIC. Se hizo una campaña a través del boletín Construcciones, mailing, redes sociales y la web de la CEMIC Jalisco. A través del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Inexpo Guadalajara, se promueven las empresas afiliadas a CEMIC. La Comisión de Proyectos se entregó al Directorio 2011 de Empresas Ayuntamientos, Dependencias e Iniciativa Privada y trabaja en el Directorio 2012, además del Directorio por Especialidad en la web CEMIC Jalisco. Para promover que las empresas de Jalisco afiliadas a CEMIC tengan mayores alternativas de trabajo en nuestro Estado, se han hecho gestiones buscando oportunidades ante las autoridades, cúpulas empresariales y sociedad en general, a través de cuatro ruedas de prensa, tres editoriales en la Fermat 8 TV y ante los 15 candidatos que asistieron a CEMIC. Una de las acciones para promover a las empresas de CEMIC fue a través de Expo Compras de Gobierno y Inexpo Vías Terrestres en Mazatlán, con la especialidad de empresas constructoras de infraestructura carretera y rural. Con relación a la infraestructura hidráulica a través de su Vicepresidencia, se da seguimiento a los programas de Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal del Agua y CIAPA. Además, realizaron el Decálogo del Agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara y para el interior de Jalisco, con la participación de la Coordinación de Proyectos. En el tema de movilidad, la Comisión de Gestión Urbana y Coordinación Metropolitana trabajan para generar proyectos de movilidad y espacios públicos adecuados. Crearon las áreas de gestión urbana, coordinación metropolitana, movilidad urbana, imagen y patrimonio público e infraestructura urbana. Creó un Banco Nacional de Proyectos de Obras Prioritarias que incluyen montos de inversión, descripción del proyecto, dependencia o empresa responsable, programa de obra, entre otra información. Actualmente se tienen identificadas 30 grandes proyectos para el Estado. El Centro de Competitividad e Incubación de la Industria de la Construcción a partir de 2012 opera el programa Capital Semilla, por lo que se convierte en una de las 5 incubadoras que lo ofrecen en Jalisco. Además, logró la aprobación del recurso COEXIT-JAL para premios SEMIC Emprende 2012 por 150 mil pesos, de Secretaría de Promoción Económica para incubar 8 nuevas empresas, 162 mil pesos, y del INJAC para mantenimiento sistema de gestión de calidad, 99 mil pesos. El Centro México Emprende en Jalisco se convirtió en un organismo intermedio operador y dispersor de recursos del Fondo PYME de la Secretaría de Economía, para la propia Cámara y para terceros. Entregó 388 tarjetas con un valor de 9 millones 700 mil pesos en subsidios para el empresario. En cuanto a la afiliación de socios, el presupuesto para el primer semestre es de 571 socios. Llegamos a la meta de 638 socios, por lo que logramos el primer lugar a nivel nacional en número de socios en este periodo. Se hizo un proyecto de patrocinios con diferentes opciones, de acuerdo a las empresas proveedoras de la industria, para ofrecerles diferentes productos y servicios de la SEMIC Jalisco. Se reforzó el área de ventas para comercializar las unidades de negocio SEMIC. Se realizó un menú de servicios SEMIC, con todos los servicios y productos que se tienen, el cual se refleja en la página web SEMIC Jalisco. Se incrementó la captación de 2 al millar, se tenía una meta de 2 millones 228 mil y llegamos a 3 millones 749 mil 176. Se llevaron a cabo 9 ruedas de prensa con los temas, programa de obra pública con SCT, toma de protesta del comité directivo, cultura de proyectos ejecutivos, planes parciales, presidente nacional de SEMIC, Luis Zárate, firma del convenio con el TEC de Monterrey, infraestructura, el proyecto que México necesita, impactos en medios, 252 impactos en radio, televisión y prensa, editoriales 8 TV, en la firma Lorena Limón, con los temas, Inversión 2012, presupuesto para carreteras, ecología y medio ambiente, rediseñar la Gran Guadalajara, pavimentos dañados, capacitación, proyectos, Día Internacional de la Mujer, hecho en Jalisco, planeación, gastos en campañas, aniversario del 22 de abril, decálogo, infraestructura que Jalisco necesita, Día del Trabajador en la Industria de la Construcción. Incubadora de la Industria de la Construcción, Ciudad Creativa Digital, Seguridad, Convenio SEMIC con Universidades, Infraestructura que México necesita. Se editaron seis revistas multiplica, Infraestructura Carretera, Arquitectura, Proyectos, Supervisión, Plaza Tapatía, Mujeres en la Industria de la Construcción. Se unificaron las redes sociales, se tenían ocho Facebook diferentes de las unidades SEMIC, las cuales se concentraron en una sola con la información de todas las unidades de negocio, Arroba SEMIC Jalisco, además se tenían seis Twitter diferentes, lo que se concentraron en uno solo, Arroba SEMIC Jalisco. En cuanto a las publicaciones, se editaron seis publicaciones de construcciones con las actividades realizadas por los socios, orgullosamente SEMIC. Se incluyó la Agenda de Actividades de Presidencia. Se da difusión de los eventos de SEMIC a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Tiene un proyecto social de capacitación que se impartirá a grupos vulnerables como son los desempleados, mujeres, cabezas de familia, niñas en los municipios del Estado. La meta es de 71 cursos con 710 participantes. En los primeros seis meses del año, el SEMIC Jalisco se ubicó en los cuatro primeros lugares con una puntuación de 97.3 puntos, la mejor desde 2008. Se impartieron 355 cursos, 43 más de lo programado, y se capacitó a 3.698 personas, 473 más de lo programado. Los primeros seis meses del año realizamos la planeación estratégica rumbo a Construexpo, en donde tendremos la exposición nacional más importante de maquinaria pesada bajo techo, proveedores nacionales e internacionales y empresas de servicio para el constructor. Los eventos en el marco de Construexpo serán El segundo reto de diseño, concurso que premia la excelencia en el diseño arquitectónico y proyectos de obra civil. The Global Green Forum, que impulsa iniciativas de negocio, inversión y tecnología que promueven la economía sustentable en el Estado de Jalisco. EcoCasa, la casa sustentable, construida con sistemas y materiales que no afectan al medio ambiente, con criterios geoclimáticos para el ahorro energético. Foros de competitividad Jalisco, de empresas socialmente responsables y el magno evento Foro Nacional del Agua. Y la gran conferencia magna, con la firma de arquitectura Soneta, fundada en Oslo, Noruega, con proyectos internacionales en Arabia Saudita, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Egipto y ahora en México con el diseño del Museo de Ciencias para el Centro Cultural Universitario de Guadalajara. Sé parte de este gran evento. Asiste a ConstruExpo 2012, del 24 al 26 de octubre. Una acción importante es la de reconocer a las empresas constructoras de CEMIC en diferentes aspectos, proyecto que se realizará el segundo semestre del año. Es una campaña de mailing y publicados en construcciones de servicios CEMIC con los temas Servicios CEMIC, obras de Jalisco las construyen empresas CEMIC Jalisco, decálogo de la infraestructura que Jalisco necesita, asesoría y capacitación, síntesis informativa, servicios jurídicos, licitaciones en web CEMIC Jalisco. El proyecto de Jóvenes Empresarios CEMIC se reorganizó y fortaleció. El nuevo equipo tomará protesta a finales de agosto. Se logró la firma de colaboración con el TEC de Monterrey y la UNIVA. A partir de la formación de Jóvenes Empresarios CEMIC, se comenzará un programa con estudiantes. Se ofrecieron 240 cursos a los dos centros de labor social, lo que significan 20 cursos por mes por cada centro. Se realizaron acciones para fortalecer a las mujeres constructoras a través de Foro Mujeres Exitosas, con la participación de 100 personas en donde se presentaron casos de éxito. Multiplica con el tema Mujeres y Foro Monólogos de la Mujer. Como parte de la representación y gestión que tenemos como CEMIC, asistimos a las representaciones en Manobras como consejera consultiva. Infonavit como integrante de la Comisión Consultiva Regional. Somos titular del Comité Técnico del Centro de Innovación, Diseño y Desarrollo Industrial, CIDI, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. En Nacional Financiera, Nafin como consejera consultiva. Representante titular CEMIC en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. E integrante del Comité Técnico de Expo Guadalajara. Se logró la gestión y diálogo con funcionarios de primer nivel de dependencias federales, estatales y municipales, así como con la iniciativa privada con el Secretario de Desarrollo de Jalisco, Sergio Carmona, Rubalcaba. Director Centro SCT Jalisco, Heriberto González. Presidente Nacional CEMIC de principios de año, Eduardo Correa Abreu. Compresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en la inauguración clínica del INSS. Delegado Infonavit Jalisco, Antonio González Morfín. Director General del Organismo de la Cuenca Lerma Chapala-Santiago, Raúl Antonio Iglesias. Director General del CIAPA, José Luis Hernández Zamaya. Delegado Regional de la IX Zona Occidente de Caminos y Puentes Federales Capufe, Armando Sención. Secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos. La firma con el Gobernador del Estado, Acuerdo de la Función Pública. Director de la Comisión Estatal del Agua, César Paul Carabias. Presidente Municipal de Zapopan, Héctor Vielma Ordoñez. El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en la inauguración planta tratamiento del ahogado. Director Centro SCT Jalisco, Ernesto Cepeda Aldape. Visita del nuevo Presidente Nacional CEMIC, Luis Zárate Rocha. Director General de Conservación de Carreteras Federales de SCT, Carlos Romero Bertrán. La presentación de la Ciudad Creativa Digital. Secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez. Vice-Rector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro. Como alguna vez dijo Steve Jobs, fundador de la compañía Apple, mi modelo de negocio es el de los Beatles. Eran cuatro tipos que mantenían las tendencias negativas de cada uno, en equilibrio. Y se equilibraban entre unos y otros, y el total no era más que la suma de las partes. Así es como veo la empresa. Las grandes cosas en los negocios nunca se hacen por una persona. Están hechas por un equipo de personas. Gracias a la participación activa de cada uno de ustedes, presentamos los logros del día de hoy. Gracias a todos. Gracias a todos.